Para tus procesos migratorios, comunícate con los expertos Isauro y Roberto. Los líderes Isauro Usavisa y Roberto Cruz Oficial con doble F. Recuerden que estamos en Santo Domingo, pero también estamos en la capital del mundo, en New York. Vamos a darle paso a Indira en este momento. Indira, ponme un... Ah, me pusiste saludo desde New Jersey. Vamos a ver cómo te agrego. Invitar. Agregar. Ahí estamos. Vamos a ver. Indira, ¿cómo tú estás? Bien, Isauro. Feliz de verte. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Y feliz de verte a ti también, Indira. Indira, ¿dónde tú te encuentras en este momento? Estoy en New Jersey, Clifton. El pueblo se llama. En New Jersey. Déjame ver, déjame alejar un poco el celular este, porque resulta que ahora uno sale con la cabeza cortada en Facebook. Esto es una cosa tremenda. Sí, sí, yo no me estoy... Oye, si yo no me estoy viendo en otro dispositivo, no me doy cuenta cómo sale uno y uno piensa que uno está hablando y cuando viene a ver lo que te están viendo en la boca y no te ve en la cabeza, ¿verdad? Oye, déjame alejar esto por si acaso, mira, a un brazo de distancia. Déjame ver incluso si puedo colocar esto acá. Segundito. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, me estoy agachando yo para verme a distancia. Y tal algo, y tal algo que... Y mírame... Demasiado grande está allá. Así es. Me decías que tú estás en New Jersey, ¿correcto? En New Jersey estoy. Ok. ¿Desde dónde nos conocemos tú y yo? Si tú vives en New Jersey, ¿cómo es eso? Nosotros nos conocemos desde que teníamos como 14, 15 años, ¿no? Exacto. Nosotros estudiamos en el Politécnico allá, en el barrio Simón Bolívar. En el barrio Simón Bolívar, así mismo es. Indira, ahora mismo tú resides en New Jersey, pero ¿por qué es esta conversación de nosotros? ¿Qué ha pasado que tú apareces en una transmisión en vivo con Isauro? Te escucho. Ah, déjame contarte. Elian, voy a llamar a mi hijo para que sea él el que dé la noticia, entonces. Ah, ok. Ponlo ahí, ponlo ahí. Elian. Para que sea él el que dé la noticia, porque él es que anda de un pie brincando. Exacto. Muy bien. Ok, ponte aquí en la cámara y dile a Isauro por qué estás tan feliz. Aquí, donde tenemos. Vamos a ver. Elian. ¿Cómo tú estás? Muy bien. ¿Y usted? Ah, pero ese muchacho sí es buen mozo, pero caramba. Elian. Dile por qué. Ajá, pregúntale. Cuéntanos, Elian, ¿por qué es esta transmisión en este momento? ¿Qué hay de particular en la transmisión? Bueno, primeramente, yo estoy muy feliz porque gracias a usted y gracias a Dios pudimos conseguirle ya visa a mis abuelos y con Dios mediante lo puedo traerlo aquí a los Estados Unidos. Exactamente. O sea, que dentro de poco esas personas estarán allá. Y yo voy a querer, obviamente, que ustedes como familia, eso sí, dentro de apartamento, no. No, afuera del apartamento, donde se vea que ustedes están en Estados Unidos, ustedes se van a tomar fotos. Puede ser, por ejemplo, en una esquina, no importa la esquina, porque las esquinas de allá son diferentes a las de aquí. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, en las esquinas, exactamente, hay letreros que se ven en inglés, los nombres de las calles. Ustedes hasta en una esquina que se paren, ya con eso, de una vez se dan cuenta que no están en la República Dominicana. Así es. Pero también la estructura física es completamente diferente. Yo quisiera que, por favor, se tomaran unas fotos así en las calles con tus papás, ¿verdad? Pero también que de allá para acá, cuando ellos hayan llegado, hagamos esto mismo, una pequeña transmisión. Ya ellos pasaron por nuestra oficina. ¿Cuándo fue que ellos obtuvieron visa? ¿Tú recuerdas el día exactamente? Sí, exactamente. El 15 de octubre fue la huella. Ok, vamos a ver. Ajá, y la cita fue el martes siguiente, o sea, como 19 por ahí. Ok, y ellos, su visa fue aprobada, pero ellos fueron a nuestras oficinas y nos tomamos una foto y me dieron un pequeño video ahí como testimonio. ¿Cómo se llaman los padres tuyos, Indira? Para que las personas en Instagram y también en YouTube vayan a buscar, y aquí en Facebook, porque también va a estar aquí en Facebook, vayan a buscar el video y vean cuáles son los padres de Indira. Hay uno que parece americano, pero no es americano. ¿Cómo se llama tu papá? Ese no ha pasado del aeropuerto. Exacto. Andábamos a buscarlo. Mi papá se llama Luis Medina y mi mamá, Venecia Peña. Gracias a ellos obtuvieron su visa, 10 años de visa. 10 años de visa. Le dije, ahora necesitamos vida y salud por más de 10 años para renovarlo, 10 años otra vez esta visa. Exactamente. Pero nada, ¿y qué ustedes les recomiendan a nuestra gente en República Dominicana y en cualquier país? Porque dense cuenta que ahora mismo está conectado Daniel Cercado desde Lima, Perú. Ok. Recuerden que la migración en este momento no es de un solo país y no es para la gente de ese país. La migración se trabaja ahora a nivel global y todos los procesos se hacen de manera electrónica, se hacen dentro de la virtualidad. Incluso a tus padres, que en la entrevista que le hice, tu mamá dijo, nosotros teníamos más de 30 años que no te veíamos. Así es. Como 30 años y pico que no nos veíamos y el proceso se lo hicimos todo por videollamada. Yo los entrené a ellos por videollamada. Simplemente nos vimos cuando fueron a la oficina a darme un abrazo, obviamente, y el agradecimiento por el proceso que hicimos en las oficinas de Sánchez y Cruz. Porque este trabajo no es mío solo. Yo tengo un socio que se llama Roberto Cruz, el líder de la migración, la persona que más sabe de migración en todos los Estados Unidos, denominado como el líder. Y yo diría el epicentro de la migración. Oigan esto, es el tipo que más sabe en Estados Unidos. Entonces ya ustedes saben cuál es el que más sabe aquí. Yo no lo voy a decir, ¿verdad? Él sabe en Estados Unidos. Yo tampoco voy a decir que es mi amigo de la infancia. Exacto. Entonces conformamos nosotros juntos, conformamos las oficinas de Sánchez y Cruz. Para tus procesos migratorios, comunícate con los expertos Isauro y Roberto. Los líderes Isauro Usavisa y Roberto Cruz Oficial con doble F. Con doble F. Con doble F.